La Iglesia de Jesucristo En las calles de mi barrio hay una chiquilla hermosa Ella es la más preciosa, conquistó mi corazón Esa chiquilla hermosa yo no sé lo que le pasa Cada vez que yo la miro me palpita el corazón Y todos los chicos del barrio le llaman así Chica, chica linda, chica presumida Chica, chica linda, chica de mi amor Con tu mini falda mueves tu cadera Con esa figura eres un primor Chica, chica linda, chica presumida Chica, chica linda, chica de mi amor Con tu mini falda mueves tu cadera Con esa figura eres un primor Música Esa chiquilla hermosa yo no sé lo que le pasa Cada vez que yo la miro me palpita el corazón Y todos los chicos del barrio le llaman así Chica, chica, chica linda, chica presumida Chica, chica linda, chica de mi amor Con tu mini falda mueves tu cadera Con esa figura eres un primor Chica, chica linda, chica presumida Chica, chica linda, chica de mi amor Con tu mini falda mueves tu cadera Con esa figura eres un primón Chica, chica linda, chica presumida Chica, chica linda, chica de mi amor Con tu minifalda mueves tu cadera Con esa figura eres un primón Chica, chica linda, chica presumida Chica, chica linda, chica de mi amor Con tu minifalda mueves tu cadera Con esa figura eres un primón Chica, chica de mi amor